¡Tú que me decías que Yayabo no salía más! ¡Tú que me decías que Yayabo no salía más! ¡Tú que me decías que Yayabo no salía más! ¡Yayabo está en la calle con su último detalle y su ritmo sin igual! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yayabo ya se va! ¡Tú que me decías que Yayabo no salía más! De presillas que el Yañabo no salía más Yañaba en la calle con su último detalle y su ritmo sin igual Ya, 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 ya voy a hacer más Yañaba en la calle con su último detalle y su ritmo sin igual Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya Ya, ya, ya Ya, ya 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 Gracias.